¡Suscríbete al canal! Me caí dos veces Perdí por agotamiento, estuvo muy cabrón a la subida, la verdad 3.5 kilómetros aproximadamente 3, nos faltan otros 3 Otros 3.5 Es una de las subidas más horribles que he hecho El calor, y bueno, no iba preparado física ni mentalmente En una de esas bajadas me entumió el brazo Mi freno falló en la primera caída En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Y después seguí bajando así Lo que provocó otra segunda caída Y básicamente unos días antes también me había caído Y me había lastimado el brazo en la BMX Por lo que pues no estaba al 100% Total que subestimé un poco esta pista Me puse una buena revolcada El video está bastante divertido Nos agarró la noche Estuvo cabrón, o sea, hubo un poquito de todo Así que les recomiendo que lo vean Va a estar muy divertido ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en una nueva vista Es la primera vez que vengo La verdad, dicen que la subida está horrible Así que no la voy a grabar Pero por lo pronto pueden disfrutar de esta bella imagen Con estos potrillos por aquí apastando Por acá tenemos Un ranchito Con más caballos La verdad es que A mí me gustan mucho los caballos Lástima que No sea nada barato Tener un caballo Y No puedo tener tampoco uno en la ciudad Pero Pues hay que ver a estos, ¿no? Miren los Chilling, chilling Pasando la chilling Los caballitos Voy a esperar a mis amigos a que suban Porque ellos son los que conocen la ruta Y Tengo malas noticias, amigos Perdí uno de mis guantes Es horrible bajar sin guantes Pero voy a tener que hacerlo así Migue Migue Pepe Ya voy Alan Alan, Alan Ya lo habían visto en uno de nuestros videos ¿Cuánto llevamos de su vida, güey? ¿Tres kilómetros? Llevamos 3.5 kilómetros aproximadamente Tres Nos faltan otros tres Otros 3.5 Es una de las subidas más horribles que he hecho No está fea, la neta, la subida Está chida Pero yo no soy mucho de subidas Viene lo más difícil ¿Viene lo más difícil, banda? No lo voy a grabar porque no tiene sentido que nos vean superir Así que A huevo Pero viene el dulce Viene el dulce, cabrones Llegamos a la primera sección del mirador, amigos Las subidas más hardcore que he hecho Sin duda Pero Pero Mis amigos van muy motivados Mis amigos van muy motivados Así que Creo que eso me motiva también a mí A seguir adelante Chéquense este panorama, amigos Parece una postal Nos está matando la subida Se me Se me perdió, güey Se me perdió uno Si trae guantes me va a salvar la vida Porque No, yo si traigo, güey Si Pero uno se extra No Te presto el izquierdo Dale, dale, dale No, con uno Uno se arma Es el izquierdo, güey Neta Es el que utilizo más para frenar, güey ¿Sí? Sí, sin pedos Neta Verga Bueno, está bien Noticias con el recorrido Ya tenemos guantes Una preocupación menos Y el aire más fresco, amigos Ya casi no hay sol Eso es bueno Y malo Al mismo tiempo No quiero que me agarre O que nos agarre la noche aquí Está buena la subida, ¿verdad? Sí Una regla que yo no sabía Y es que en este tipo de senderos Que son dobles Se usa La derecha para subir Y la izquierda para bajar Me acaba de decir la chica que pasó Creo que este es el último mirador, amigos De aquí ya nos quedan Como unos Veinte minutos De luz Chequen cómo se está recuperando el bosque Nos tomó Más de siete kilómetros de subida Pero ahí está la banda Dando los últimos ajustes técnicos A las bicicletas Para empezar a bajar Aquí está la brecha Por aquí tenemos que entrar ahorita Empezó lo bueno, amigos Todavía no llegamos a la bajada A la chida Yeah Pero estamos en una parte Fresca Está planito aquí Está chido La brecha está a gusto Así que A disfrutar del sendero Estamos al momento La verdad, amigos Ya todos están aquí sacando el miedo Porque ya están regando los arbolitos ¿Qué tal está el sendero, amigo? Yeah, no Chingón Yeah Yeah, riders Oh, lo malo de ir hasta atrás Es que La nube de humo No deja ver ni vergas Yeah, boys Vamos a darle banda Oh, shit Yeah 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 Iuh Creo que esta también ha sido De las más técnicas Que he bajado, amigos Uh Está bien buena, eh La buena noticia es que Mi suspensión anda Está respondiendo bastante bien Y bueno, yo no tengo que venir hasta el último Yeah Oh, yo no tengo que venir hasta el último Oh, tierra suelta Fuck Oh, la verga Amigos, en esta bajada La neta tienes que tener Un buen reconocimiento de tu bici De tu suspensión Porque Si está rápida Wow Y te exige, eh Te exige esa Ese apego a tu bici Wow Oh, my God Aquí es cuando dices Respeta el sendero Bitch Oh Me dio miedo Me caí Me caí, me caí Respeta el sendero Bitch Me dio miedo Me dio miedo, amigos Oh Oh Oh, my God Sobreviví Pero Pero a qué costo Si no se te sale la cadena No tuviste infancia En esta no tuve miedo, amigos No me solte Yeah Yeah Aquí obviamente La adrenalina es, amigos Que si te caes O algo Pues no es tan fácil, ¿no? Como salir Pedir un taxi Que te lleve a la ambulancia O algo así Aquí si te caes Pues vas a tener que Salir arrastrándote Entonces Es la parte complicada Aquí del cerro Oh 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 Yeah, bitch la novatada por donde está dando el pablo está más difícil ea pepe ea cabrón dale ea perra la novatada la novatada nos queda muy poca luz amigos unos 15 minutos de luz a ver hasta donde podemos llegar casi me salgo otra vez la novatada la novatada la novatada la novatada la novatada wow pues bueno amigos yo en este tramo definitivamente no no lo voy a bajar arriba de la bici hay que tenerle respeto al sendero y está muy la verdad quedó muy chido chido por la banda que escarbó aquí llegaste más lejos que nosotros verga si está muy cabrón allí oh oh segunda caída lo bueno que trae rodilleras amigos que si me di un buen vergazo creo que estoy muy agotado ya oh oh pasó algo horrible amigos la manija de mi freno se ha quebrado no atrás para no estrobarles de todos modos si ven que no llego me esperan vayanle dando yo me voy adelante del Inver ay mamacheta ay mamacheta es por acá güey si güey la amparita manda la amparita manda se va a equipar el plástico pues se acabó el show amigos amigos quiero mostrarles como quedó mi rodilla chequense esto pese a que trae la rodillera puesta creo que se inflamó un poco pero dentro de lo que cabe puedo seguir moviéndola entonces creo que no está tan mal bueno alguien me dijo que esta bebida es la mejor para hidratarse después de una bajada en el cerro salud salud Michael gracias por el guante ah chido cabrón sin este guante hubiera sufrido más de lo que sufrí mamá prende la tele voy a salir en youtube h ah hola yo hola